La película de Barbie no solo ha puesto de modo el color rosa, sino que también ha desatado un verdadero furor por un procedimiento estético para parecerse más a la famosa muñeca. Se trata del llamado Barbie Botox, que promete a quienes lo usan una apariencia más femenina. Paulina Gómez investigó en qué consiste exactamente y cuáles son sus pros y sus contras. Un sueño para quienes anhelan parecerse a Margot Robbie en la película Barbie es un procedimiento que promete hacer un cuello más largo y delgado, como el de la icónica muñeca, dando una apariencia más femenina y estilizada. La aplicación de la toxina botulínica en este músculo lo que va a hacer es que va disminuyendo el volumen del músculo y entonces pareciera que el efecto Barbie, que no, o sea, que está completamente recto y sigue luego luego al hombro. Ese es el efecto que está buscando muchas personas. Una moda que crece aceleradamente entre mujeres cuyas edades van de 20 a 40 años, como Montserrangel, quien vino a esta clínica de la Ciudad de México para aplicarse el llamado Barbie Botox por tercera ocasión. Pues yo creo que la belleza es algo subjetivo. Hay a quien le gusta, hay a quien no le gusta. A mí la verdad es que sí me parece que se ve femenino. Se inyectan entre 40 y 80 unidades de la toxina en cinco puntos de los trapecios, un procedimiento que toma unos 30 minutos. El efecto del músculo paralizado comenzará a sentirse a los cinco días y dura solo tres meses. No va a haber esta señal nerviosa del músculo hacia el cerebro, entonces no va a haber movimiento. Al no haber movimiento, entonces empieza a haber una disminución del tamaño del músculo. ¿No duele? Los médicos suelen usar el procedimiento conocido también como Trap Tox para aliviar tensión en cuello y hombros, contracturas musculares y disminuir migrañas. A pesar de los beneficios del Barbie Botox, expertos advierten que, a la larga, su uso continuo y prolongado podría traer peligrosas consecuencias. Y es que los trapecios levantan los hombros, estabilizan la espalda y nos dan una postura erguida. Son los músculos que dan sostén a la cabeza y el uso excesivo de la toxina botulínica puede poner en riesgo su función. El músculo, nosotros al paralizarlo, lo que pasa es que se sustituye por grasa. Se hace muy chiquito el músculo, se sustituye por grasa, entonces pierde la funcionalidad ese músculo. A la larga lo que va a suceder es que la paciente, en lugar de sentir alivio, va a sentir más dolor, porque no va a tener la fuerza para poder estar en la posición que fisiológicamente necesitamos estar. Pero Monce asegura que además de lograr el efecto Barbie, el uso de esta toxina le ha traído otros beneficios. Ya a partir del día 20 ya es cuando noto como ya el dolor desapareció, porque es un dolor crónico de semanas, meses, que ya no alivia ningún otro medicamento. Expertos recalcan que no hay que olvidar que la Barbie es solo una muñeca cuyos rasgos y proporciones nunca serán los de una mujer de carne y hueso. Y cabe destacar que los doctores aconsejan consultar con un experto antes de someterse a este procedimiento con fines estéticos. Por otra parte, un estudio de la página rehabs.com sobre cómo esta muñeca influye en la autoimagen de las niñas reveló que si Barbie fuera real, su cuello largo y delgado se rompería por el peso de la cabeza.